En este video les mostraremos el servicio para unos duales de la marca Shimano en la gama Ultegra con el código ST6600G para 3x10 velocidades. Durante el video podrán ver todas las partes que componen a estos duales, se puede ver el cuerpo plástico, la maneta que es de aluminio que además sirve para subir el cambio, también el gatillo para poder bajar el cambio en el cual también tiene un soporte metálico donde va internamente el núcleo de cambio interno todas sus tapas, su abrazadera, también el pasacable para el freno y además los resortes, pernos y tornillos los cuales son todas las partes para que puedan funcionar estos duales. De hecho podemos ver claramente el gran detalle que tienen estos duales el cual es en el núcleo del cambio interno debería tener su grasa limpia y bien y tiene una acumulación excesiva de grasa exageradamente negra y muy sucia esto es algo muy normal ya que los duales no están sellados y el simple hecho de ir rodando se le va metiendo la tierra, el ambiente y la suciedad esto se va acumulando junto con la grasa y además también el hecho de subir y bajar cambios hace que también estos metales vayan soltando rebabas lo cual va contaminando a la grasa con partículas metálicas y tierra y esto a la larga va estropeando nuestros duales si no se desarman correctamente para limpiar esta suciedad y poner lubricante nuevo para que los metales puedan fluir suavemente y no esté esta grasa sucia estropeando a las partes metálicas además vean como están las gomas de los duales bien podridas, lastimadas y exageradamente viejas esto es algo muy normal ya que en una bicicleta de ruta la empuñadura de un dual es de goma muy suave por lo mismo con el tiempo se va desgastando y se va pudriendo y hay la necesidad de reemplazarlas y por lo mismo también se vende la refacción de esta pieza compatible específicamente con el modelo de dual que lleva en este caso y le pudimos conseguir la refacción original de la marca Shimano para que se vayan excelentes de su empuñadura y además de la suciedad que tenían estos duales internamente y las gomas dañadas esto es algo normal ya que los duales se produjeron en el año 2005 imagínense ya cuántos años tienen estos duales a la fecha en la que grabamos este vídeo ya tienen más de 18 años que se produjeron y este fue el primer mantenimiento que se le dieron a estos duales a pesar de todo los duales estaban internamente excelentes ninguna de sus partes metálicas estaba dañada o lastimada en el grado en el que el dual digamos ya no sirviera y lo tuviéramos o que reparar o de plano ya estuviera dando problemas en este caso el mantenimiento fue para prolongar por mucho tiempo más la vida útil de estos duales y a pesar de que tienen ya más de 18 años que puedan seguir utilizándose sin ningún detalle cabe mencionar que en esta generación de Shimano que es la 6600 existieron sus variantes tanto para doble o triple claro en esto también son las piezas como el dual izquierdo que venía para dos o tres pasos el desviador central diseñado para lo mismo su estrella triple o doble y el desviador trasero con pata larga o corta además de sus relaciones distintas de cassette para ponerlo con la estrella que fuera la correspondiente con el tipo de pasos que también se tuvieran en la parte delantera y ahora les mostramos como quedaron terminados estos duales como caeron sus gomas perfectamente y además como trabajan todos sus resortes tanto al accionar el freno, subir el cambio o regresarlo y ahora lo único que nos falta es instalarlos en su bicicleta para que se vaya perfecta y además en la descripción de este video les dejaremos el link donde les mostramos estos duales ya instalados en su bicicleta y como trabajan correctamente todos sus cambios como suben y bajan sin ningún detalle y además como trabaja correctamente también su freno y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Tech donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos también tenemos página en Instagram y TikTok búsquenos como Gallo Bikes